Temas de gobernabilidad y reformas al sector justicia fueron abordados por los tres presidentes de los organismos de Estado en una reunión con el grupo G4, integrado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, la Conferencia Episcopal y la Alianza Evangélica. La reunión que se tuvo con G4 fue precisamente para hablar temas de gobernabilidad y temas de las reformas al sector justicia y pues llegamos ahí a muy buenas conclusiones. Con la finalidad de incrementar la presencia policial en las zonas colindantes de Guatemala con El Salvador y Honduras, el Ministerio de Gobernación inició la segunda fase del Plan Fortaleza, implementando puestos de mandos. Es un plan que va orientado al fortalecimiento de la seguridad de nuestras fronteras. En él van a trabajar más de 3.000 personas de estas dependencias. La campaña Limpiemos Nuestra Guatemala ha movilizado a un millón y medio de voluntarios, recolectando más de 10.281 toneladas de basura. El ministro de Ambiente, Cidri Samuez, recordó a las municipalidades implementar plantas de tratamiento. El ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro, descartó el brote de una plaga de langostas. Recientemente en Chiquimula se realizó una inspección epidemiológica vegetal y el informe revela que no existe ninguna plaga. Se descartó que fuera una plaga de langostas. La Dirección General de Aeronáutica Civil, en el eje de transparencia, realizó la visita técnica con seis empresas oferentes para el evento de licitación de reparación de pista del Aeropuerto Internacional Aurora. Cuatro meses es el tiempo estimado para el cambio de pavimento y los trabajos serán nocturnos para evitar la interrupción de vuelos. Los trabajos para el libramiento del paso en Chimaltenango han avanzado en un 50%. Estamos trabajando del lado de Zaragoza, ya empezamos a comprar derechos de vía de Zaragoza y del lado del Tejar para hacer una figura de esta manera. Además, en el puente de Río Dulce, el Ministerio de Comunicaciones instalará una báscula para monitorear el peso del transporte pesado. Con la implementación de tecnología de punta, la Policía Nacional Civil busca prevenir los atentados en contra de pilotos de transporte público. Por lo que agentes del Grupo Lobos Grill realizó operativos en el marco del Plan de Prevención y Seguridad a buses de las rutas 21, 22 y 23 de las zonas del Remisco. Recorridos a pie, revisiones de pasajeros y el uso de dispositivo M13 para identificar a cualquier sospechoso son algunas formas de trabajo efectuados por el ente policial.